Entonces, ¿qué nos puede dar información, una explicación o una solución? Bueno, pero mi pregunta es por qué los particulares, los urbanos... Usted bajó del vehículo. Sí, claro, para pedir información. Usted, le estoy indicando y le doy ya la información, ¿cierto? Entonces, por favor, avance. No, es que no me está dando la información, me está diciendo que no retira. Hay eventos públicos religiosos, por lo cual se está llevando a cabo el desvío de... ¿Pero por qué particulares y urbanos también lo tendrías que desviar? ¿Cómo se está diciendo cuando... Sí, pero es como le digo a tu compañero. ¿Aquí no quiero dar o una solución o información? Porque si es el que me está dando información, yo no me está dando información. ¿Cuándo? Ya se le dijo, si no avance, ahorita le están dando información por opción circulacional. Sí, pero están dejando entrar carros particulares y nomás a los tramitadores. Si fuera carga vehicular, yo creo que particulares... Y el señor vi un papel de los eventos que va a haber y los horarios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, solamente con el... ¿Cuándo? Sí, solamente con el... ¿Qué sabes? Por eso. ¿Me están ocasionando, por favor, también graben donde está detenida la circulación? No, no, graben el punto de... ¿Cuándo? 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 ¿De quién son las órdenes? ¿De quién son las órdenes? ¿De quién son las órdenes? Díganos quiénes citó eso o díganos un papel donde está. Porque igual a nosotros, a mí, por ejemplo, me mandan a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Tú dices, no, yo no... Bueno, dicen, ¿sabes qué? Yo no te estoy diciendo que no trabajes, no, pero mi ruta marca lo que es el centro y ustedes lo conocen. No son carros que acaban de entrar hace uno ni cinco años. Mira, ahorita si quieres marcarlo, checarlo, para que marquen y pidan información. Es que igual nos lo han dado. Escúchame, pidan información, posterior cuando tengan la respuesta retornan. Yo desconozco, ahorita se inicia lo que es la decisión. Yo una falta que sí estás cometiendo, estás obstruyendo lo que es el carros. Mira, me bajo de mi unidad, me bajo de mi unidad para pedir información. Por eso yo como ciudadano también... Me bajo de mi unidad para pedir información, la cual no me dan. Se te está proporcionando y se te está dando una indicación, cuando no puedes... Ustedes me dan indicaciones, pero no me dan una respuesta a lo que yo les pregunto. Es a lo que yo me refiero. ¿Puedes hablar al tránsito del Estado? No, yo dije, yo dije el permiso, el permiso marca la ruta, el permiso que da... El permiso que da tránsito del Estado, la ruta la marca por ahí. Yo no dije que... ¿Por qué no le marcas? ¿Lo marcas y lo checan, por favor? ¿Me deja? ¿Me deja? ¿Me deja? ¿Me deja circular? 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 ¿Para eso, hija? ¿Usted lo sabe muy bien? ¿Usted lo sabe muy bien que cuando se va a desviar rutas de los urbanos o que va a haber alguna festividad o algo, se les manda con tiempo una morándum o no sé cómo le llamen? Este, con anticipación de una semana, a nosotros nomás de hoy, de ayer para hoy y nos avisan nada más ahorita en la mañana. ¿No puede circular al centro? ¿Por qué? Un momento. ¿Eso es una causa, una razón, y no es la carga vehicular? ¿Cuál es la carga vehicular? que sigas trabajando, a usted únicamente lo que te estoy pidiendo es que avances y dejes que liberar la circulación, es lo único, porque no acata la indicación, caballero, ¿cuál es su nombre? Mayra Mendoza, no, yo soy a Cato, pero exactamente, porque te estoy pidiendo información, porque te estoy preguntando a quién puede dar solución o quién puede aclarar esta situación, ¿me explico? Yo te dije, la ruta que nos marca el tránsito del estado va por el centro. Si tú lo quieres checar, yo lo que es la dejeción, yo lo único que te estoy pidiendo es avances, es lo único, pero aún te pido avances y dejes que se liberen la circulación, no tienes por qué estar aquí, porque tú estás cometiendo una falta. No, yo soy servicio público como el urbano, como el taxi, soy servicio público, no, no, porque no estoy subiendo ni bajando gente, le estoy pidiendo información, les estoy pidiendo información, ¿estás de acuerdo? No me estás dando información. Seguirá se la deje, eventos públicos religiosos, son acentos, le estoy pidiendo de favor, avance, listo, está siendo muy repetitivo lo que usted está solicitando, la información ya se la deje, por favor, avance. Pues ahí están viendo ustedes, en estos momentos se circuló todo el centro de San Miguel de Allende para no dar paso a estos elementos, perdón, a estos vehículos, aquí ustedes están viendo. Estamos sobre la calle de Hidalgo y Calzada de la Aurora y desde la parte baja no pueden pasar. Nuevamente, pues detienen la circulación vial para que pueda avanzar estos tranvías. Ahí están, se cerró, se olvidó todo. Pues ahí, ahí ven, ya se están moviendo estos tranvías en este momento. Allá van, los acaban de mover, pero no los dejan pasar a su ruta. Pues sí dejan pasar a otros vehículos, pero no a los tranvías. Vamos a ver si esto es una orden para todos o solamente para los tranvías de aquí, de San Miguel de Allende. Pues aquí estamos justamente en Calzada de la Aurora, esquina con Hidalgo, donde es la última pasada para que los camiones de turísticos puedan accesar a trabajar a la zona centro. Y está detenido la circulación vial. Se desconoce qué evento religioso es el que se esté realizando aquí en la zona centro. Eso es lo que señalan. Se está dando vialidad para ir hacia afuera. Y pues ahora va a tocar lo propio, acercarnos a los elementos para que nos den información. Vamos a ver cómo nos va. ¿Oficial? Buenas tardes. Soy reportera del espacio informativo Antonieta Informa y también de Contrastes. ¿Qué es el evento? Hay eventos religiosos. Eso es lo que comentan. Y ahorita estamos iniciando una desviación, por lo tanto no la puedo atender. Ok. Pues ya escucharon. No nos pueden atender porque están realizando una desviación. Eso es lo que nos están mencionando en estos momentos. Que no nos pueden atender porque hay una desviación. Entonces vamos a esperarnos a que nos puedan atender. O en este caso pues llamar a Comunicación Social para que nos dé la información pertinente. Hola. Para que puedan, pues ustedes tener la mayor información al alcance, al alcance de su mano. Bueno, estamos aquí justamente en la calle de Hidalgo, esquina con calzada de la Aurora. Donde ya llegaron más elementos, elementos de tránsito. Porque no se puede, no dejan pasar el tráfico vial. Primero se había mencionado que no podían pasar todos. Motociclistas sí están pasando. Y pues bueno, ya llegó otro elemento más. Vamos a ver si este elemento sí nos puede dar información para que nos diga hasta qué hora va a permanecer cerrado aquí en esta zona. La calle de Hidalgo. Si usted viene para esta zona, pues por favor tengan precaución. Oficial, buenas tardes. Soy prensa, soy reportera. ¿Qué evento es el que se está realizando allá? Hay bastante afluencia vehicular, bastante peatón sobre las zonas peatonales. Por eso que estamos haciendo los cierres. Hay bastante gente ya, bastante turismo. Por eso estamos haciendo ciertos cierres en diferentes puntos de la ciudad. Ok. Para que el peatón y el visitante puedan caminar tranquilamente sin preocupación de tener algún accidente con el peatón. Hay bastante gente. Habían mencionado primero que era un evento religioso, ¿así es? No tenemos evento religioso, tenemos un evento pero un poco más tarde en la parte de dentro de la ciudad. ¿Qué evento será? Que es el de un desfile de mojigangas nada más. Perfecto. Entonces ahorita es desahogo. Hay mucho peatón. Muy bien. Hay mucha carga vehicular. Está llegando mucho visitante. Es por eso que estamos haciendo los cierres. Ok. Hay desviación del servicio público también. ¿Por qué específicamente a los camiones turísticos no se deja pasar? Ah, porque son de dimensiones grandes. Los vehículos de servicio de turismo están sobre los accesos en los cuatro puntos de la ciudad. Salida a Celaya, salida a Dolores, salida a Querétaro y Calzada Estación. Hacen el movimiento del descenso del pasaje y el pasaje entra en servicio público y o caminando. ¿A los tranvías les dieron alguna solución? Porque pues es lugar de trabajo, ¿no? ¿Mande? ¿A los tranvías les dieron solución? A los tranvías es por lo mismo. A los tranvías es por lo mismo por tanta afluencia de peatón que hay sobre la zona peatonal. Y principalmente lo que es la calle Mesones y Juárez. Los niños hacen sus movimientos, inicios de ruta. No determinan sus rutas. Por eso aquí tenemos la desviación de lo que es todo el centro. De acuerdo a la necesidad operativa por parte de la comisaría, se les permite o no se les permite, pero todo depende también de qué más turismo nos esté llegando. El día de hoy es muy temprano, pero ya está llegando bastante gente. ¿Se avisó previamente, oficial? Que iba a haber este operativo, se avisó previamente. Las decisiones se toman conforme va pasando el tiempo. El mismo tiempo nos lo va diciendo qué tanta carga vehicular y qué tanto turismo estamos teniendo. Desde el día de ayer en la tarde empezamos a ver que llegó bastante gente. Ahorita sigue llegando gente. Es puente, no terminamos hoy. Tenemos todavía el domingo y parte del lunes. Por eso estamos tomando esta determinación ahorita para poder darle la protección necesaria principalmente al peatón. Entonces va para todos los camiones. Va para todos los camiones de servicio público. Entonces las rutas, ¿dónde se van a estacionar ahora? Ahorita lo que estamos checando lo vamos a hacer. Posiblemente lo hagamos aquí en lo que es el área de Quebrada e Insurgentes. Ok. Sí. Y ya depende, si vemos que es factible permitirle la protección aquí, lo que es la plazuela San Felipe, lo hacemos. Pero todo depende de la afluencia peatonal que tengamos. Hay mucha gente que hay. ¿De dónde a dónde se delimitará para información de la ciudadanía? Primero y segundo cuadro. Ok. Primero y segundo cuadro de la ciudad. Perfecto. También nos puede contar un poquito sobre, ahorita se blindó toda la zona desde San Juan de Dios, el parián. En San Juan de Dios, por la tradición que tenemos ahí del puesto de los taquitos, hay mucha gente que va a probar los taquitos. También ahí tenemos afluencia de peatones ahí. Es fin de semana y mucha gente del turismo acude a las tradiciones de San Miguel para probar los platos típicos de San Miguel. Y los taquitos de piloncillos son una tradición en San Miguel. También baja mucha gente al templo de San Juan de Dios. Sabemos que es parte de la Semana Santa y el templo de San Juan de Dios también tiene bastante afluencia. ¿Todas esas paradas se cambiarán entonces también? Sí. ¿Todo este fin de semana? Yo creo que sí. De acuerdo a la afluencia que tenemos de personas y de visitantes, yo creo que sí. ¿Nos da su nombre, por favor? Miguel Ángel Ortirri, conservidor. ¿Cuál es su cargo oficial? Suboficial. Suboficial. Muy bien. Igual ahorita, allá adentro, en la zona centro, ¿cómo estarán delimitando? Hay circulación sobre lo que es la calle de Cuadrante. Ok. Todo lo que es Cuadrante y Hospicio tenemos circulación. En la calle Núñez y San Francisco tenemos la dirección hacia lo que es Calzada de la Presa. Sí. Toda la circulación va a ser sobre Calzada de la Presa, hacia Avenida Guadalupe. Sí. Y ya sobre la calle Zacateros, hacia Salida Salida, ya está permitida la circulación. Lo que estamos preocupando es el primero y segundo cuadro de la ciudad, donde están los principales puntos de turismo y los principales templos de la ciudad. Es lo que estamos cerrando. Entonces, el servicio de transporte público no pasa ahorita. No va a pasar ahorita. Depende. Estamos monitoreando qué tanta afluencia. Ahorita, momentáneamente, lo vamos a hacer aquí en Quebrada Insurgente. Si vemos que si podemos hacerlo aquí en la plazuela de San Felipe, lo hacemos. Y si no, pues lo tenemos que sacar por aquí. ¿Por qué mencionar primero que hay un evento religioso? Desconozco a quién lo haga bien. Desconozco a quién lo haga bien. Estos elementos. Estos elementos de acá atrás. Sí, desconozco quién lo haga hecho, pero no tenemos un evento religioso dentro de la ciudad. No. El día de ayer sí lo tuvimos, que fue la procesión de San Josecitos de aquí de la Calzada de la Presa. El día de ayer sí, pero ahorita para el día de hoy no. Ok. Entonces, ¿tendrán alguna respuesta los camioneros, todos? Ahorita estábamos informando la desviación. Ahorita la decisión la estamos tomando. Entonces, vamos a empezar a organizar nuevamente. Y ya vemos, le vuelvo a repetir, si es factible, nos permitimos hacer el ascenso. El servicio dentro de lo que es el segundo cuadro. Si no es factible, de acuerdo a la afluencia peatonal, lo hacemos o no lo hacemos. ¿Camioncitos de turismo es factible? El camión de turismo no. Si se refiere a los tranvías, de acuerdo a la afluencia de peatones, es si se permite o no se permite. Entonces ellos definitivamente no. Por lo pronto está todo suspendido, ¿sí? Por lo pronto lo tenemos detenido. Y de acuerdo a la afluencia peatonal, le vuelvo a repetir, todo esto es cubriendo el peatón. Es principalmente el motivo de la causa. Dar la seguridad al peatón y al visitante dentro de lo que es la zona centro, primero y segundo cuadro. Bien. Gracias oficial por detenerse y darnos información. Porque no nos estaban dando información, oficial, ¿cómo ven? No, estamos para eso, para informar a los medios. Muy amable. Y ese es el motivo que estamos. El peatón es la prioridad. Cubrir al peatón y hay mucho turismo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día. Bueno, pues ahí ven, definitivamente los camiones de turismo no van a pasar. O sea, no pasan, no pasan los camiones de turismo todo este fin de semana y que se va a regular todo el, la parada de camiones. Esto no se había avisado, no se ha avisado. Es el primer momento en el que se está dando información. Así mencionan que todo el primer y segundo cuadro de San Miguel de Allende, pues ya, ya cambió sus paradas todo este fin de semana por una gran afluencia de gente. Y también mencionan que no hay ningún evento religioso que se esté desarrollando en estos momentos en San Miguel de Allende. Cosa contraria a lo que mencionaron los elementos y se hicieron de palabras hace unos minutos. Si ustedes apenas están conectando, los invitamos a ver toda la información, ya que se negó el acceso a los elementos, perdón, se negó el acceso a los tranvías turísticos de San Miguel de Allende. Situación que ya se está nuevamente repitiendo, esto ya sucedió en una ocasión. Pero ahora nos informan de manera oficial, mediante tránsito municipal, que no hay acceso a la zona centro de todos los camiones grandes. Que eso se va a regular en un ratito más, porque hay mucha afluencia de personas en el centro y los camiones estorban prácticamente. Pero después, los que no van a poder pasar, los que no van a poder pasar nunca, 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 van a ser los de los turísticos. Pero pues ya dejaron pasar a uno de los camiones. Ahí va ya, uno de los camiones. Dios santo, ¿qué está pasando? Dios santo, autoridad, ¿qué está pasando? Dan una información y luego hacen otra situación muy diferente. Ahí, ahí, ¿lo ven ustedes? Dejaron pasar a uno de los camiones. Eso sí, habían dicho que se iba a regular todas estas paradas. Y pues, pues al parecer, esto no tiene pies ni cabeza. Justo usted, usted vea. Usted lo está viendo en este momento. Agradecemos a todos los que se están sumando a esta transmisión. Si ustedes no saben qué es lo que está pasando, fue que hace unos minutos se les negó el acceso a los tranvías turísticos. Se mencionaba que había un evento religioso, cosa que ya se vino a desmentir. Igualmente por el subcomandante, si no mal me equivoco, de retránsito municipal, que dijo que no había ningún evento público, que desconocía quién estaba dando esa información. Y la información son estos elementos que usted está viendo por la parte de atrás, porque estamos en una zona segura para no provocar más caos vial, que es lo que se está generando en estos momentos. Aquí en la esquina de Hidalgo, con calzada de la Aurora. Ahora, nos menciona también, tránsito municipal, mediante este oficial, que los que no van a poder entrar definitivamente, pero no hay un argumento razonable, serán los tranvías turísticos. Ellos no van a poder entrar, mencionan que ya se había detenido todo el tráfico para los camiones de servicio público, pero pues ya dejaron pasar a uno y ahorita está así. Se cerrará el primer y segundo cuadro de aquí, de San Miguel de Allende. Esa es la información que nos dan, sin embargo, pues hay unas acciones diferentes o diversas, muy, muy, muy diferentes. Y pues bueno, ya llegaron más personitas de transporte municipal. Desconocemos quién sea este personaje, es otro personaje diferente. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, ustedes vean, este movimiento está cerrada la calle de Hidalgo. Si usted viene circulando por esta zona no va a poder pasar. Así es como se ve en estos momentos. Y vamos a acercarnos allá. Vemos que se están moviendo. Así que si ustedes vienen por esta zona, tengan mucho cuidado y precaución, porque está cerrada la circulación vial. Si ustedes apenas están conectando, pues lo que ustedes están viendo es que el tráfico vial se ha detenido en la zona de la aurora esquina con la calle de Hidalgo. Ahí lo ven ustedes. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, todo este video comenzó con un altercado de palabras entre los tranvías turísticos y elementos quienes blindaron la zona y para que no accedieran a la zona central. Primero se dijo que no se podía pasar a ningún vehículo y después se dijo que nada más el transporte público es el que no va a poder pasar. Pero ya luego de manera oficial nos dijeron que solamente los tranvías turísticos esos definitivamente no van a poder pasar. y ya se cambió la versión primero que se estuvo diciendo que era por... Y pues unos sí pasan, otros no pasan. Ahí están. Si usted tiene suerte va a pasar. Si no tiene suerte no va a pasar. Pues ahí vean. Órdenes, órdenes diversas. Órdenes diversas. La ciudadanía pues está acoplándose y pues ahí está. Ahí está. Díganos, díganos ustedes. Díganos ustedes de dónde nos ven. Y pues si andan de visita en San Miguel de Allende, ya escucharon ustedes. Entran algunos, otros no entran. Y pues es lo que estamos viendo, es lo que les estamos mostrando. Unos sí pasan, otros no pasan. Y pues, pues la gente aquí está preocupada. Aquí está a la expectativa. Ahí está, como les mencionamos. Unos sí entran, otros no entran. Qué caray, qué caray, qué caray, qué caray, qué caray. Nos dice Javrich, artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república. Salir de ella. Luego, nos mandan muchos mensajitos, nos dicen, están con eventos religiosos, Tony, nos dice Arleto y Rangel. Pero también ya dijo, tránsito, que no hay eventos religiosos hasta la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y pues aquí está la comunidad extranjera también, pues, necesitado de vehículos, de taxis. Y pues hay algunos, vamos a tratar de movernos, porque de verdad que hay un caos. Hay un caos vial. Y pues ya ahí está la ciudadanía, pues, quejándose. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Ahí, ahí ustedes ven esta situación. ¡Híjoles! Estamos desde San Miguel de Allende. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión. Ya vamos a cortar, vamos a ver, vamos a estar manteniendo a los informados. A ver en qué momento se deshabilita o se desocupa esta zona. Ya vieron ustedes, unos sí pasan, otros no pasan, unos entran, otros no entran. Y pues la ciudadanía, pues, sacada de onda. Sacada de onda, totalmente. Los tranvías turísticos ya dijeron que no van a pasar, definitivamente. Camiones turísticos iban a cambiar paradas. Vamos ahorita a dar una cuelcita, a ver si se cambiaron o no se cambiaron. Y bueno, pues ya, llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Antonieta Herrera. Y ayúdenos, ayúdenos a compartir para que más personas se enteren de lo que acontece en San Miguel de Allende. Muchísimas gracias.